Buenos queridos, pues he llegado a la entrada por donde está mi acceso para vivir la inauguración de los Juegos Olímpicos, París 2024, todos los saqueos están por números y letras B2, B3, B4, como pueden checar, hay mucha seguridad, todo está increíble, cuando llegué a la fila estaba un poco más corta, pero venía sin comer y me tardé un poquito. Entonces, pues vamos a tener que hacer esta enorme fila para entrar, justo aquí estaba la fila cuando llegué, y ahora vean, si lo ron que me voy a aventar para entrar a mi lugar para disfrutar esta inauguración espectacular de los Juegos Olímpicos en la división dos mil veinticuatro, aquí en París, Francia un poquito de de gente, ¿verdad? y pues esto es lo que estamos viviendo es lo que pasa cuando te sientas a comer en un restaurante parisino te tomas una cerveza tranquilamente pues tienes que llegar a hacer esta fila para entrar entonces es que les puedo decir para la fila B2 estamos justamente en la entrada de la fila B3 que acá está la gente haciendo fila también para la entrada como les podía decir, hay mucha seguridad, ya está la B4 hay mucha seguridad en todos los puntos están revisando súper súper bien eso es lo que me gusta de de estas justas olímpicas este movimiento de acá de los Juegos Olímpicos que realmente sí hay mucha seguridad vean patrullas de la policía hay diferentes medidas de seguridad entonces estamos súper felices de estar acá esperando para entrar se va incrementando pues nos vamos a esta es la B3 nos estamos allá en la B2 donde les decía del inicio y pues la gente sigue llegando y haciendo línea para entrar en este momento aquí en París son las 4.30 de la tarde llegué una hora antes había muy poca gente para entrar y se me hizo fácil sentarme a comer que la verdad se trae mucha hambre faltan 3 horas para que empiece la inauguración entonces esperemos entrar a tiempo llegar bien y poder este mostrarles un poco del panorama antes de de que inicie la la gran inauguración entonces pues esto está viviendo está llegando más gente están haciendo filas está llegando prensa sigan todo mundo está las expectativas esta gran inauguración de los Juegos Olímpicos aquí en París 2024 amigos queridos pues ya ahorita que vayamos a entrar les grabaré un poco más de contenido para que lo podamos vivir y disfrutar como pueden ver la fila está enorme y sigue llegando gente y sigue llegando gente vamos por más amigos queridos abrazos y bendiciones hasta donde estén los veo pronto